Hola Aries, bienvenido a tu lectura mensual para el mes de octubre 2024. Espero que te encuentres muy bien Aries, es una lectura para ti en signo solar, lunar, ascendente y también Venus en Aries para el sector sentimental y emocional. Puedes ver el colectivo de octubre para relacionar las energías con tu propia lectura. Vamos Aries a ver cuál es la energía que te va a acompañar durante el mes de octubre 2024. Aries, signo de fuego, sol, luna, ascendente. ¿Cuál es el mensaje principal para ti Aries en octubre? Muchas energías, quiero una. No, son tres energías. Una principal para Aries. Gracias. Tenemos la fuerza muy bien Aries, fuerte como tu signo. La fuerza tranquila, el control mental, el poder de dominar tus miedos. Entonces cuando tenemos la fuerza en la energía principal, nos indica que tienes el potencial total para poder solucionar, atravesar las dificultades, tener un control de tus emociones también y tener esa poderosa energía de manifestar con conciencia lo que es positivo para ti. La fuerza me indica que tienes el control este mes. Muy bien. Vamos a ver con la Wicca, Aries. El sol, luna, ascendente para completar la energía de la fuerza para ti Aries. ¡Wow! Todas las cartas se están cayendo en la mesa. ¡Mucha fuerza! Aries. Un sol, luna, ascendente. ¿Cuál es la energía para Aries? El mensaje para ti. Octubre 2024. Aries. Ahora no viene el mensaje. Gracias, aquí está. La espada, sí, ¿eh? La espada también número uno. Entonces vemos que hay una gran iniciativa de tu parte de decisión, de decisión de claridad con este gran sol. Claridad mental. Entonces veo que este mes estás decidido, decidida de tomar las buenas direcciones, la buena decisión, controlando, como lo vimos con la fuerza, tus miedos, tus debilidades también. La espada me indica que es un momento para ti de iniciar, de iniciar concretamente algo. Ok. Seguimos Aries con Belín. Tenemos el malestar con la luna. Tenemos Saturno también. Sí. Dificultades aquí, ¿eh? Dificultades, bloqueos, malestar emocional, por sensación de limitaciones también. Muy bien. Aunque vamos, Aries, en octubre de 2024. Muy bien, la luna regresa con la partida, la elevación, la liberación, por dar fin a Saturno, la dificultad a una dualidad. Y Mercurio también que te acompaña para iluminar, como lo vemos aquí con la espada, a través de una comunicación de pensamiento, de claridad total mental sobre un asunto. Estas salían de una dificultad arias en octubre y llega el fin. Llega la liberación, llega la claridad, la orientación, la, como decir, la conciencia y el conocimiento que te faltaba hasta ahora. Perfecto. Ahora vemos con el sector actividad, trabajo, proyectos y economía. Tenemos el mundo para ti, entonces el mundo te abre los brazos para terminar algo con éxito, con energía positiva también. Ok. Saliendo tal vez de un túnel, saliendo de una cueva, no sé, el mundo te, se abre hacia ti. El 8 de copa que llegó aquí veo a Aries también que cierra, como lo vimos, da un fin por un estado emocional difícil o complicado. El bloqueo se levanta. Ok. Aries, ¿cómo está tu trabajo y tu economía en octubre de 2024? Tenemos el 4 de bastos, muy positivo. El 10 de bastos también que me enseña la finalidad de este periodo complicado y con la progresión del 3 de pentáculo. Así que hay un fin en algo complicado, es un gran, el 10 de bastos es tener muchas cosas que hacer, mucha responsabilidad en tus espaldas, muchos pensamientos, mucho cansancio también físico, como lo vemos aquí, pero igualmente psicológico, emocional y espiritual puede ser también. Pero el 4 viene a dar un acuerdo de estabilidad, de bienestar, el regreso a un bienestar para progresar en tus proyectos, en tus finanzas y también hacia la colaboración. Hay como más compartir, delegar puede ser también. Bien, ok, vamos a ver. Si está la noción de partida aquí, de dejar un sitio inconfortable, de avanzar con el caballero de copa, vemos un movimiento positivo de bienestar aquí. Arcanos mayor tenemos dos, el mago número uno como la espada aquí y el sol, que está encima de tu lectura y como lo vimos con Belín, una gran claridad, una toma de conciencia. Entonces vemos que tienes el potencial para restablecer una verdad, puede ser un fin de un túnel o de una obscuridad, confusión y de una grande posibilidad de iniciar de manera positiva algo. Ok, entonces vemos caballero de copa y el 6 de espada. Vemos posibilidad de oferta, de invitación, de proposición que está de camino, que está de camino para ayudarte a salir justamente de este espacio de estancamiento y bloqueos. El 7 de espada con el 9 de copa, vemos si el 7 de espada como obstrucción, interferencia a algo deseado, o algo que quieres alcanzar. Vemos esta interferencia negativa. La sota de bastos con el 10 de copa aquí nos enseña la gran posibilidad, como te lo diré, de iniciar, de ponerte de acción otra vez, de tener esta energía vital del sol y del basto, para avanzar en este proyecto personal. Avanzar, cambiar de ambiente, tener un espacio de trabajo más adecuado a tu vibración, tener un, veo que a nivel social, a nivel de la comunidad, del compartir, hay una nueva posibilidad aquí, de sentirte mucho más en tu lugar y con más intercambios positivos y apoyos también. La reina de espada con el as de bastos, otra vez noción de as, noción de arrancar, inicio, la reina de espada viene a formalizar, es como esta espada, concretizar, tomar la buena decisión de iniciar este nuevo trabajo, actividad, proyecto o acción, que tú decides o que te dan la decisión, el fuego, la luz verde para iniciar. El mago con el 10 de copa, hay algo del pasado que no pudiste desarrollar o alcanzar o tener posibilidad de arrancar que se da esta semana. Entonces vemos que el mago, otra vez me indica áreas que tienes las habilidades, las capacidades, este mes vas a tener más apoyo, más aporte para avanzar en algo que una idea, un proyecto pasado o lo que has buscado en el pasado, puede ser un pasado cercano o alejado, no sé, pero se da, se da con el sol, grande realización, concretización, la alegría, el bienestar, la salud, como lo vimos, salud emocional, física, psicológica, está de vuelta. Vamos a aclarar el caballero de copa con el 6 de espada para ti aries. En octubre, a donde se dirija aries. Ves que el movimiento está con el loco. Entonces vemos que hay una grande liberación aquí y algo que está de camino para ayudarte a arrancar un nuevo periodo en tu vida con más alegría. Entonces hay una noción de avanzar más alegre en lo que estaba obstruido hasta ahora. Vamos a ver justamente la obstrucción con el 7 de espada y el 9 de copa. Aries en octubre y tenemos el colgado. Sí, el bloqueo, la frustración, algo que no avanza, pero el colgado es momentáneo, entonces no es una energía a largo plazo. Como te lo diré, en octubre hay una liberación y un desbloqueo deseado de una situación específica que te da alegría en el pensamiento, pero que te da frustración emocional porque no ves cómo lograr arrancar o avanzar. Vamos más bien con el mago y el 6 de copa para ti, Aries. En octubre y tenemos el 2 de espada, justamente la confusión, la dualidad de estar entre dos, de no saber qué hacer, cómo lograr y vamos a ver cómo sigue. Tenemos el 9 de pentáculo. Entonces también vemos que a nivel económico hay frutos, hay algo más claro más prospero que se está diseñando, que se está moviendo para ayudarte a tener una más, cómo decir, tener más independencia también. Puede ser que tienes dos visiones o dos posibilidades que has pensado en el pasado para liberarte de un bloqueo a nivel económico, una nueva idea, no sé, como decir, que te da esta felicidad de oportunidad de completar también tus ganancias. Puede ser este mes que decide de de arrancar de arrancar una manera independiente de generar más dinero también. Pero lo que se ve es que esta lucha económica o esta lentitud en el proceso del dinero está por llegar al fin porque hay la emperatriz que te ayuda a aclarar el camino para que te saca de este de esta posición de falta o de dificultad. Y vemos 8 de pentáculo con el rey de copa. Entonces vemos que hay una progresión. Esta progresión a nivel económico está bastante clara. Va a ser mejor supongo que el mes de septiembre por oportunidad, soluciones, apertura, liberación de un problema económico también para tener posibilidad de resolverlo o ver cómo resolverlo y eso te alivia y asana tu economía también. Desbloqueo. Muy bien. Seguimos con el sector emocional y sentimental y este mes lo vamos a hacer con el tarot de la bruja verde muy parecido a la wicca. Vamos a ver cómo está tus emociones tus relaciones aries en sol luna ascendente y venus en octubre 2024. Tenemos aquí la torre no perdón no la torre el mundo y lo vimos caer también en el principio de la lectura entonces hay un logro un éxito y un fin también el mundo nos indica el fin de una historia de un periodo de tu vida y el mundo se abre otra vez otras posibilidades novedades puede ser también relaciones a distancia o con personas nuevas que vamos a ver aries tenemos la madre tierra la justicia y el ermitaño hay un equilibrio pero si estás soltero soltera aries ve una apertura este mes es de abrirte más al mundo de reequilibrar tu vida independiente digamos y como decía reequilibrar la vida social con tu vida privada también o personal voy a aclarar madre tierra que corresponde a la emperatriz que corresponde a la fecundidad entonces hay algo fértil a nivel sentimental y emocional que rebalancia tu soledad o que rebalancia tu aislamiento desea o no aries vamos con madre tierra y tenemos el 5 de de bastos el 5 de bastos aquí nos habla de aprendizaje de de como decir de tener de rectificar algo conocido entonces hay una rectificación aquí emocional una una versión diferente también que puedes tener de tu situación sentimental o emocional vamos con la la justicia la balanza aquí y tenemos el 3 de copa ves hay un reequilibrio en la vida social en el encuentro con la amistad en la alegría y por supongo que había mucha soledad mucha introspección de tu parte necesaria pero aquí en octubre estás de acuerdo a reequilibrar eso no quiere decir porque la soledad es muy positivo cuando está vivido de manera deseada y es muy negativo cuando la vida te te lo te lo da por necesidad justamente de reequilibrar algo en ti a nivel emocional de encontrar un apoyo puede ser también o de darte lo que estabas buscando a través de una relación o a través de los de los otros en general pero con la papesa vemos muy bien que tu interior se reequilibra con la apertura al exterior porque lo que me parece la rectificación de tu parte es conectarte otra vez con la alegría del compartir y tenemos el 6 de de espada que vimos también en el sector profesional y económico está caminando hacia este balance de reequilibrio el mundo te abre los brazos es un buen mes para ti a abrirte a salir de tu cueva el tiempo de introspección de soledad de sentir que es el buen momento de reabrir puede ser tu corazón pero guardando tu equilibrio tu centro y lo que has acumulado en experiencia de esta introspección entonces te veo mucho más neutral y mucho más como decir de acuerdo a encontrar también las personas con quien compartir este equilibrio porque el 3D de copa me indica también personas que no viene a quitarte de tu centro pero compartir la misma visión de relaciones que sea sentimental o amistad o social o familiar entonces hay momentos aquí en octubre con ti mismo y momento con los demás y eso genera una sanación emocional un último mensaje para ti con los sueños de Gaia aries en sol luna ascendente y Venus tenemos el 5 de aire el 5 de aire es la fuerza tranquila de la mente del espíritu de ver lo que está escondido entonces vemos que justamente lo que hemos dicho al principio hay una revelación hay una verdad hay una claridad mental este mes que te ayuda a rebalancear una situación y la otra que se cayó tenemos el 4 de aire el 4 de aire nos habla de de doctrina de religión de pensamientos de que la sociedad no nos nos dan sobre las obligaciones de pensar de tal y tal manera vemos aquí una liberación de este peso de obligación de 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 reflexionar de tal manera y necesito una tercera aquí es aire 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 mucho aire mucha la espada y la fuerza que nos habla de la fuerza de mental el poder mental entonces vemos que este mes tu mental está madurando y ya aclaras lo que es bueno para ti es lo que no es buena y una libertad de una expandida libertad de pensar sin votar todo lo que te han educado o has recibido a través de endocrimientos etcétera pero aquí hay como una elevación sobre lo que no te conviene y lo que te conviene y para eso es el amor te da esta como decir este regalo a ti mismo también de crear puede ser tu manera de conectarte con relaciones con el amor en general hay una por ejemplo se dice que debemos estar en pareja crear una familia tener una estabilidad una casa familia animales asito pareja y eso es lo que la sociedad nos dijo que es lo que se debe aquí lo que veo de aries es que tú crea tú conoces tiene esta experiencia tiene este conocimiento pero tú estás capaz de crear tu propio modo de amar o recibir amor y como compartir lo y cómo vivirlo en tu vida concreta la perspección la perspectiva de otra espada tiene tu propia visión de lo que debe ser tu vida y como de es para ti el amor con alguien específico o el amor de manera amplia con el mundo a carta que salió dos veces guau y el chakra salió de una vez es la corona por supuesto la corona el sacrado más alto que nos conecta justamente a la elevación de pensamiento es también necesario este mes que abre esta puertita encima del cráneo porque tu mente está muy activo así que para darle este oxígeno esta visión de amplitud y de libertad de pensar y de crear tienes que tomar estos momentos de respiración de meditación de silencio y lo vemos muy bien en el sector emocional vas a reequilibrar tu vida entre tu introspección y tu mundo social y vas a encontrar este poder que vas a poder crear como te diré tu manera de ser y de vivir con ti mismo y con los demás también muy linda lectura emocional me parece arias así que disfrute el mes de octubre y nos vemos pronto hasta luego chao chao